Don Luis Úñiga tiene un gran relato de vida. Un hombre que salió del mundo del alcoholismo. Es el invitado en Tras la Huellas de la Historia este lunes 22 de julio a las 5 de la tarde y el viernes 26 de julio a las 8 de la noche por TV Sur Canal 14. Nació en Cartago en 1936, familia de nueve hermanos. Un hombre trabajador y valiente, pues tuvo que lidiar con el vicio del alcohol. Y hasta que llegó la etapa donde toca el fondo, porque uno nunca quiere, le dan consejos a uno, le dicen esto y todo, pero no, no, estoy bien, estoy bien y todo eso así. Y, ¿cómo le dijera? Bueno, estaba, de llegar a estar tirado en el suelo y una vez sí fue para la cárcel, me llevaron, me componía, pues en ese tiempo lo llevaban uno a la cárcel, uno se componía, lo soltaba, no había delito como era fiscalía y todo eso, nada más que por desorden en la calle. Estuve una vez ahí, otra vez estuve tirado y la noche que fue ya, se puede decir, la última noche, un 17 de agosto, 1974, estaba ahí por el asilo de la vejez en Cartago, estaba en la acera ahí cuando llegó mamá. Mamá, bueno, todos los familiares, mis hermanos y todos me juntaron, me llevaron a la casa. Ese día, otro día de la mañana, llegaba, llegaba Héctor a la cartago, a la casa ya, y estaba yo ya acostado en la casa de mamá, no me llevaron a la casa mía, en Carmen. Y lunes, Héctor ahí se puso de acuerdo con mi mamá y con mis hermanos, y entonces me llevaron a una clínica San José. Este hombre, de 83 años, tiene claro que el vicio se puede vencer. ¿Se llega a superar eso? Sí, con la ayuda de alguien, solo muy difícil, solo muy difícil, porque uno lo ve todo tan lindo, todo, cuando andan en esos estados, que no, yo llegaba ahí, y lo primero que hacía antes de irme a acostar, llevarme siempre la cuarta en la bolsa, una cuartica de licor para la casa, no pensaba que había que comprar pan en la mañana, ¿entiendes? Y si me sobraba algo, lo dejaba escondido en un mato real, sobre eso, para que no me lo quitaran en la casa para comprar el pan, ¿entiendes? Entonces son cosas así, pero sí se puede superar, como lo superé yo, pero con ayudas, con unas ayudas y un poquito de voluntad de uno, también, porque si comparamos la vida que yo llevaba en Cartago, a la que tengo ahora, pues hay un paso del cielo a la tierra. Todavía tiene fresco el recuerdo de aquel San Isidro del general de antaño. Pero cuando en el oficio mío, en previsión, habían dos talleres nada más, ahorita hay 38, 38 talleres de torno, Pero eso no me perjudica mucho, porque uno tiene sus clientes, y más bien me favorece porque ellos mismos me compran el material a mí, la materia prima, porque yo la compro en el tamaño poco, por mayor, entonces ellos me van comprando lo que necesitan para trabajar con ellos. Tras la partida de su madre, el miedo a la muerte dejó de existir. Antes, cuando tenía mi mamá, sí, tú sabes, después de que mi mamá murió. Y eso, como dicen, que lo que piensa, lo que tiene una mente, lo siente el cuerpo. No le temo, ni tampoco, como le dijera, soy pesimista, tengo mucho. Yo pienso que tengo como 50 años, que nunca me voy a morir, y que voy a casar a mi tío Beto Loaiza, que tiene 107 años ahorita. Y tiene claro cómo quiere que lo recuerde. Una persona que prácticamente la vida mía, es decir, trabajo, para mi familia, para mis hijos. Después de que yo he licorio, tratado de que ellos tengan todo lo necesario, lo que lo tuvieron, estudiaron, y hay como una persona que se preocupó por la familia, para recompensar un poco lo que yo falté allá en el tiempo. Entonces, tal vez he tratado de, no puedo decirlo, pero he tratado a ciertas personas de la ayuda un poquito. Y que me se recuerde que nunca le he hecho mal a nadie. Tras las huellas de la historia, lunes 22 de julio a las 5 de la tarde y el viernes 26 de julio a las 8 de la noche. El relato de Don Luis Zúñiga. Por TV Sur, Canal 14.